¿Cuándo compras online te preocupa no saber con exactitud cuándo va a llegar tu pedido? Con SeurPredict se acabaron las esperas, porque tú tienes todo el control. El día que recogemos tu pedido, te comunicamos cuándo vas a recibir tu compra. Si la fecha no te viene bien, puedes modificarla a los siguientes 5 días hábiles. También puedes completar o cambiar la dirección de entrega o seleccionar la tienda Seur Pickup que mejor te convenga. Y el día de la entrega te enviamos un segundo mensaje, informándote de la ventana de una hora en la que recibirás tu compra online. También tendrás un margen de tiempo para modificar la fecha de entrega, completar o cambiar la dirección o elegir una tienda Seur Pickup. Además, SeurPredict te permite realizar un seguimiento de tu envío en tiempo real, para saber cuántas entregas quedan hasta la tuya, evitando esperas innecesarias. Y si no estás en casa, te enviaremos un e-mail para que nos indiques cuándo y dónde te viene bien que volvamos a intentarlo. Todas las facilidades que necesitas y sin fronteras, ya que Predict está disponible en más de 22 países. Para que puedas ser dueña de tu tiempo, estés donde estés.